de Puebla, licenciado Miguel Barbosa Huerta. Yo cuando vengo a la Mixteca me siento como en mi casa, me siento como en mi casa porque hemos trabajado. Señores maestros, dejen sus grillas en otro lado, ¿de acuerdo? Aquí no venga a contaminar este evento. No venga a contaminar este evento. Le digo, presidente, que la Mixteca es un lugar de gente buena, de gente progresista, de buena fe, que actúan de buena fe siempre. No nos dejan, no se dejan impresionar ni contaminar por nadie. En Puebla usted viene y nos sentimos animados, nos sentimos inspirados. En Puebla las cosas marchan. Aquí estamos haciendo muchas obras. No saben los maestros, ¿sí? No lo saben. Aquí estamos haciendo las carreteras que usted me ha encargado. En todo el estado. En la Mixteca viene la carretera de Izúcar a Chiautla de Tapia. Acá en Huehuetlán el Chico hicimos la carretera de Chiautla a Huehuetlán el Chico en dos tramos, en dos vertientes. Vamos a hacer la carretera de las Palomas a Tulcingo del Valle. Estamos haciendo ya la carretera de Tulcingo del Valle a Chiautla. Ahí para pasar por Jicotlán, por Chila de la Sal. Estamos haciendo la carretera de Izúcar a Coatzingo. De Coatzingo a la Monera. De la Monera ahí en Tepeji de Rodríguez. Ya hicimos la carretera ahí en la en la Colorado. La Izúcar a la carretera de Atoya Tempan. Y tenemos lleno de carreteras todo el estado que son las carreteras que usted me ha encargado, presidente. Quiero decirles a todos.